Hola, soy David Sancho y voy a tratar de resolver el ejercicio 5.14 del libro 1. Nos dicen que una bomba cuya curva característica y de rendimiento son h es igual a 55 más 75 por el caudal menos 150 por el caudal al cuadrado y su rendimiento es igual a 2.987 por el caudal menos 3.3 por el caudal al cuadrado. También nos dicen que eleva un cierto caudal de agua limpia a una altura osmétrica de 35 metros a través de una tubería de 1000 metros de longitud. El diámetro de esta tubería es de medio metro. De acero comercial, F igual a 0,012. El costo del kilovatio hora es de 15 pesetas. He subrayado los datos porque no pueden servir a la hora de resolver el problema. Si en un momento dado se quiere reducir el caudal impulsado a la mitad del que está omeado, calcular que es más económico. Cerrar una válvula con puerta instalada en la tubería de impulsión a la salida de la bomba o variar la velocidad de giro. Calcular el costo de elevación en cada caso y número de revoluciones cuando se haya variado la velocidad. Vamos a empezar por el apartado A. Para hallar la curva resistente de la tubería partimos de que esta premisa. sabemos que circula a 35 metros. Estos serán 35 metros. Y nos hace falta hallar la R. La R sabemos que tiene esta fórmula. Y ahora vamos a cambiar los datos. Tenemos este de aquí este de aquí estos son constantes y este de aquí. ahora necesitamos calcular la HM que son 35 71,73 por Q al cuadrado. Para hallar el caudal al que va a circular esta tubería en específico con estas características tenemos que hacer la intersección de la curva motriz de la bomba con la curva resistente de la tubería. Esta es la curva resistente y la curva motriz sería esta. No la he dado aquí. Vale. Pues calculamos esto. De aquí sale salen dos Qs. porque tenemos una ecuación de segundo grado. Tenemos Q1 igual a 0,597 metros al cuadrado por segundo y la Q2 menos menos 0,184 metros al cuadrado por segundo. Pero esto lo vamos a descartar porque no existen caudales negativos. Ahora que tenemos el caudal este de aquí podemos calcular la altura a la que va a estar la altura correspondiente para ese caudal. Y nos sale que la altura es de 46,31 metros. Vale. Ahora tenemos estos datos que son los que acabamos de calcular. Tenemos que el caudal es este y la altura es esta. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular con el caudal siendo este la mitad. Vamos a llamarlo así. esto será esto partido de laso. Y nos sale que este caudal es este. Y como tenemos el caudal podemos calcular la altura correspondiente de la bomba. y ahora de nuevo tenemos los datos para describir esta bomba con este caudal. Y lo que los datos ahora partimos de aquí y calculamos el rendimiento de la fórmula que nos había dado al principio. voy a poner aquí por si no ha quedado claro. con este Ahora tenemos que calcular la potencia necesaria, potencia 1 es igual a esto, rendimiento 1, por esto. Tenemos este dato de aquí, este dato de aquí, este y este, estos números los sabemos, así que simplemente podemos calcular, estos son 1000, estos son 35, no, perdona, 64.03. Que es, y un momento, vale ya está, me ha confundido y no encontraba, estaba mirando esto de aquí, pero tenemos que h1 es esto, vale. Estos son 0.298, que es la mitad del caudal principal. Y estos son 0.597, sí. Eso no está, que la potencia necesaria son 313,22 kilovatios. Vale, en total necesitamos esta potencia. Tenemos que, vale, suponemos que va a estar funcionando una hora, vale. Pues, entonces, tendremos que esta potencia, por el costo que son 15 pesetas, por cada kilovatio, nos sale que son 4698 pesetas. Vale. Mira, tenemos que, en una hora, vamos a transportar todo este agua. tenemos el caudal que son 0.298 metros cúbicos por segundo por las 3600 los 3600 segundos que tienen ahora esto con esto se va y nos da que transportamos 1072 con 8 metros cúbicos ahora nos sale que cuantas pesetas habríamos gastado estas para transportar cuando esto de aquí así que el costo será las pesetas que hemos que hemos gastado por lo que hemos transportado estos son 4,38 pesetas por metro cúbico eso es lo que nos cuesta bombear cada metro cúbico de agua por lo que hemos por lo que nos va a es lo que se va a es lo que se va a